Gracias a todo el internet por promocionar mi canción de Movimiento Naranja, ¡Ajú! Siento... me siento orgulloso, me siento orgulloso. Por eso yo se le agradezco a mi papá por permitirme, se los agradezco a internet por jugar conmigo y además se lo agradezco a mi gente bonita que me está viendo. ¡Hasta Chucky sale! Muchas gracias.